Hola chicos, estamos de vuelta con un video de Skywars Estoy con Santi Hola Estoy con Luciano Hola Y con Luca Hola guachín Ay, no tengo nada Luciano lo esta haciendo en medio Lo voy a tirar Evo, pero hay un lugar donde hay que jalarse la palanca Evo Evo, no suena así Tira, no tiene A quien, a quien, a quien, no Alucino Se ilusiona Alucino ya anda agarrando hierro Toma, que tiene Evo, eso que es en el Wars eso Si algo así Si, porque en el Wars, en el dispenser Yo perdí, fue el primero ahora Toma Bueno chicos El administrador El Wars, en el canal La perdió No se creo que es el premio No se creo que es el premio El premio, el premio El premio, el premio, el premio El premio, el premio, el premio Te falta Luciano, Luca Mata Mata los cinco No Vamos, Luciano Mira, mira, mira Mira en mi pantalla Santi como pelea Mira en mi pantalla A ver ¡Gané! 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 ¡Gané mucho! ¡Por fin! Ahora tira todo No, 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 no Si, chau chicos